Cumple el diputado federal del distrito número 11 de Coatzacoalcos, Veracruz, Joaquín Caballero Rosiñol con los compromisos adquiridos en campaña, ya que este día entregó 150 paquetes de útiles escolares a alumnos de la escuela primaria José María Morelos y Pavón de la Colonia Popular Morelos de esta ciudad y puerto. Además, Caballero Rosiñol, viendo las carencias que presenta la institución educativa, también se comprometió con la donación de dos toneladas de cemento para la reparación de sus instalaciones. Estuvimos en Jalapa, gracias al apoyo del señor gobernador Javier Duarte, de su esposa la señora Caribe Macías de Duarte, con la gestión para lograr la construcción y el mejoramiento de los repasos educativos. Nos acompañaron los jefes de sector de las primarias federales, vamos a ir con las primarias estatales, vamos a ir también con las secundarias para luchar para mejorar las condiciones de los planteles y obviamente encontramos la mano amiga del gobernador para los útiles escolares y hoy estamos aquí en la colonia entregando estos apoyos. En esta escuela son alrededor de 150 niños que estamos entregando, hemos entregado en algunas otras escuelas, no tengo el dato completo de cuántos paquetes llevamos entregados, pero es sin duda un gran apoyo, una gran ayuda para las niñas y niños. Tanto directivos del plantel como padres de familia agradecieron la atención y los apoyos recibidos por parte del diputado federal, que mostrando su preocupación por mejorar las condiciones de los espacios educativos, gestionó estos importantes beneficios que marcará la diferencia entre el antes y el ahora para esta institución. Siempre hemos tenido la carencia de lo que es la cancha, por la zona en la que se encuentra tal vez eso afecte las condiciones de que es una zona pantanosa y pues ya la cancha quedó muy abajo y eso es lo que se ha solicitado constantemente. Lo vemos pues con muy buen agrado y en este caso el cemento serviría para rescatar ese salón que funcionaría como biblioteca de la escuela. Las situaciones de la primaria eran deplorables la verdad, entonces hemos estado haciendo labor de equipo con los padres, trabajando, tocando puertas y hemos visto un resultado pues que ahí está a la vista de muchos. La escuela ha ido para arriba, se han alzado salones, eso lo tramitamos con otras personas que anteriormente participaron en el trabajo de la escuela, pues él siempre ha estado pendiente, es una de las personas que, de las pocas, porque no son muchas, pero pocas que están preocupados por nosotros, que desde que estaba en obra pública él ha estado aquí, lo que hemos solicitado pues siempre ha estado ahí él pendiente, hasta de un viaje de tierra, a lo más mínimo él está ahí. Para TBS Noticias, tvsureste.com